Mis hermanos, nos encontramos hoy en un lugar que probablemente muchas personas, incluso uno que otro chilpancingueño, no conozca. Estamos en Pesuapa, zona arqueológica de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Y hoy nos acompaña Claudio. Claudio es presidente de Fundación Idea Joven México y nos trae una propuesta que cuando yo la escuché, me enamoré de ella y dije, los seguidores de Guerreros de Corazón la tienen que escuchar, la tienen que conocer y sobre todo, tienen que ser parte de ella. Así es, los invitamos a que se sumen a la campaña Descubramos Pesuapán, la cual propone rehabilitar los vestigios de las antiguas civilizaciones que habitaron prácticamente en donde hoy vivimos los chilpancingueños. Pesuapán comprende un área de media hectárea y está ubicada en la colonia Indeco, a unos cuantos pasos de donde se celebra la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. Solo piénsenlo, si logramos rehabilitar esta zona, representará un lugar de enriquecimiento cultural para los ciudadanos e incluso una zona turística, que traerá un cambio significativo para el estado de Guerrero. Y ahora imagínense los beneficios que traería, excursiones escolares, visitas guiadas, actividades culturales y recreativas, sin mencionar el sinfín de historias que nos contarán estas ruinas. Materializar ese sueño es posible, ¿cómo? Muy sencillo. En la descripción de este video encontrarás el enlace de la petición que lanzaron nuestros amigos de Fundación Idea Joven México en chenx.org. Y al hacer algo tan sencillo y rápido como es firmarla, formarás parte de un movimiento que cambiará la historia de nuestro querido chilpancingo. Y no olvides ocupar nuestros hashtags, Descubramos Pesuapán, Mexicanos ayudando a mexicanos, y somos varios, y venimos todos. ¡Gracias!